Vamos a conversar un poco con ella, Marta Reales, directora de Reale de la Torre Consultores. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Mientras tanto, dejamos ahí la pregunta, porque la consigna de hoy es esta. Si te irías del país. Se lo dejamos para todos, no solamente para los jóvenes que vamos a hablar de esto, sino para todos los mendocinos. ¿Qué opinan de esta situación? Perdón, también ojo que es una pregunta muy amplia, porque te podés ir del país por aventurero o aventurera o por una situación económica. Especifiquemos un poquitito, porque a veces hay distintos motivos por los cuales irnos del país. Ahora, el estudio remite a la situación económica, básicamente. Sí, el estudio en realidad lo que da cuenta es de que más del 50% de los chicos entre 16 y 25 años de todo el país, porque estamos hablando de un estudio nacional, quieren irse a vivir a otro país. Y la verdad es que lo que más llama la atención, no tanto el porcentaje, porque de alguna manera se han conocido estudios previos, inclusive nosotros en algún momento hemos abordado en otros estudios este tema, sino que llama la atención los fundamentos que los chicos y las chicas esgrimen respecto de estas razones por las cuales se irían del país. Y la verdad es que hay un 30% que nos dice que se iría porque espera o aspira a ganar más dinero afuera. No hay como esa fantasía en la mayoría de estos chicos de decir, bueno, me voy del país, me voy a trabajar afuera, de repente me voy a ser millonario, voy a ganar mucho más dinero que acá. Quizás ganan más dinero que acá, pero también es verdad que tienen más gastos. Pero la verdad es que el 70% de ese universo que nos responde que le gustaría irse a vivir a otro país, o que incluso nos dicen que tienen la decisión tomada, porque así era la pregunta de ir a vivir afuera, en realidad nosotros lo sintetizamos con una palabra que ellos mismos utilizaron en estudios cualitativos que hemos hecho sobre este rango etario, y es, Argentina es un país tóxico, ¿no? Les resulta tóxico a Argentina, ¿por qué? Porque la realidad es que cuando vamos y profundizamos en esas razones, lo que nos dicen es que buscan otro lugar donde puedan encontrar condiciones para el desarrollo, tanto en términos personales como en términos profesionales, y países donde existan reglas de juego claras para ese desarrollo. Y lo que ven en este país, o lo que ellos perciben, es que este país, lejos de generarle esas condiciones, lejos de promoverlos, les impone trabas, ¿no? Entonces, por eso, una definición que nos gustó esa palabra, y por eso la incluimos en el análisis a modo de síntesis, es esa. Argentina, para estos chicos, o por lo menos para esa porción mayoritaria de los chicos de esta franja etaria que les gustaría ir a vivir a otra parte, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa sensación de frustración de un país que les impone un techo y que no los deja hacer. Y tenemos el tema de la inseguridad, ¿en qué lugar está? ¿En qué lugar está, por ejemplo, también el tema de lo económico? Lo primero es lo económico, ¿no? Sí, al igual que en el conjunto... Que aparte lo ven en el hogar, porque por ahí quizás que ellos no son tan... son un poco chicos, quizás con 16 años, pero ven la situación de sus padres, por ejemplo. Exactamente. Bueno, tal cual. Les afecta la situación económica como a todos, pero inclusive más que a todos. Nosotros le preguntamos, porque el estudio tiene un abordaje integral, le preguntamos varios temas que queríamos investigar específicamente sobre este target y la verdad que en el ranking de preocupaciones ciudadanas, de ellos, de este segmento en particular, bueno, por supuesto la inflación lidera como en todos los estudios de opinión, pero en el segundo lugar señalan carencias económicas el 61% de los encuestados. Es mucho, es un porcentaje mucho más alto que el que nosotros registramos en los estudios generales, inclusive es más alto que el porcentaje que arroja, que arrojó, que difundió el INDEC recientemente sobre la pobreza, con lo cual, evidentemente, ese es un tema que sí, que para ellos representa un flagelo. Y después el tema de la inseguridad está también muy pegadito en el tercer lugar, o sea, está en el podio también de sus preocupaciones ciudadanas, y el 60% lo señala como uno de los temas que más le aqueja, con lo cual el tema seguridad es un tema que para ellos es clave, tanto en términos, digamos, personales, físicos, como de seguridad económica. Este informe dejó más datos, vamos a ver si podemos repasar alguno de los datos más fuertes, digamos, de los números, a través de información que vamos a poner ahora en pantalla para que podamos repasar absolutamente datos más duros, como decimos siempre, de lo que arrojó este informe. A ver si están. A ver. Ahí están, ahí vienen. Esto, bueno, acá hay una palabra fundamental que es centenials. ¿Por qué? Porque fue al segmento donde apuntaron en esta encuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, acá tenemos el 50,4% de los jóvenes quiere irse. El 27,2% de los jóvenes decide quedarse en la Argentina. Mirá qué poco el porcentaje. Sí, el otro no lo tiene decidido, digamos. Claro, y quedaron los indecisos con un 22,5%. Pasamos a la otra información que arrojó este estudio. Es interesante, cuando hablamos de centenials, estamos hablando de entre 16 y 25 años, ¿no? Entre 16, sí, lo que nosotros denominamos el electorado centenial, ¿no? Sí, porque la verdad es que la centenial entiendo que abarca entre los 9 y los 25 años. Sí. Pero nosotros quisimos apuntarnos a esa franja que son los que deciden. Claro, exacto. Que representan alrededor del 20% del padrón electoral. Y acá está, decía, en esta información que aparece acá, entre los 16 y 25 años, y la muestra se hizo sobre 1.450 casos, pero de todo el país, no solamente de Mendoza. Exacto. Y el 60% reconoció problemas económicos del hogar, en el hogar, que es lo que hablábamos recién. A la cabeza. A la cabeza. Primer lugar, temas económicos o inflación, más específicamente. Tercer lugar, inseguridad. Inseguridad. ¿Y en el segundo? En primer lugar, es la inflación. En segundo lugar, son las carencias económicas. Ah, ok. Pobreza. Muy agarrado de la mano. Dinero, insuficiente. Claro, está un poco agarrado. Claro, el 61% señala que tiene dificultades de recursos en su hogar, dificultades económicas. Y el 60% alude a la inseguridad. Nosotros, con respecto al tema elecciones y estos jóvenes en esta franja etaria, tuvimos con las paso acabadas muestras de que no se sentían conformes con las propuestas de los diferentes partidos. Los chicos más comprometidos hasta estaban un poco enojados con esto de que creen que los iban a captar como electores haciendo de la campaña una cumbia o un reggaetón, ¿no? Creen los políticos empatizar con eso y los chicos dicen, no empatizamos con eso, ¿no? Los chicos también piden trabajo, seguridad, mejor educación. Sí, absolutamente. Les preocupan los temas que les preocupa al resto de la sociedad y demandan, si se quiere, son más exigentes, porque los adultos estamos como un poco más resignados. Esta generación es más demandante. Y la verdad es que en las motivaciones del voto lo que prima en general siempre es el registro de la experiencia, ¿no? Y la verdad es que más allá de los discursos, lo más importante para estos chicos es eso, ¿no? Y lo que les ha sucedido, y quizás Mendoza en ese sentido es una excepción, porque ha habido como, digamos, mayores libertades. Entonces en Mendoza nosotros registramos que ese nivel de insatisfacción es menor, pero lo que ha sucedido a nivel nacional es que los chicos han tenido una reacción a las restricciones, ¿no? Y lo que vemos ahora es una demanda de mayor libertad. Y esa libertad no solo implica libertad en términos de movimientos personales, implica libertades económicas, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Que hay como un giro hacia la centro derecha, hacia el liberalismo. Hay como una mirada refractaria a todo lo que es el modelo asistencialista, intervencionista. Y bueno, eso es todo, es producto probablemente de que de alguna manera la cuarentena agudizó, digamos, los problemas estructurales que tiene la Argentina. Y sí, me parece como súper interesante seguir un poco ese dato, seguir la evolución, ¿no? De esa mirada de esta mayoría de los chicos, porque lo que no está claro ahora sí es eso, si es una moda, producto justamente de esta reacción, ¿no? Uno anhela en general lo que no tiene, o lo prohibido, bueno, genera como mucha más adrenalina. Sobre todo en esas edades. Claro, sobre todo en esta edad. O realmente estamos ante un cambio de paradigma, y al cual habrá que prestarle muchísima atención de cara a las elecciones del 2023. Surge algo más de este estudio, teniendo en cuenta sobre todo el comportamiento de los chicos. Quieren irse del país, por un lado, digo, la mayoría, más del 50%, quiere regresar, ¿qué busca en otro lado? ¿Le importa en lo que trabaje? El tema de terminar la carrera, ¿no? O me voy y trabajo, por ejemplo, en el primer mundo, pero trabajo, no sé, de mozo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿surge algo más? No, no, exacto. Cuando piensan en irse, en general quieren desarrollarse profesionalmente. Quieren conocer otras culturas, quieren algo que los nutra en términos culturales. Es como más profundo, digamos, que decir solo una necesidad de mejorar el pasar económico. Y después, otra cosa, obviamente, que surge también del estudio, que también la abordamos, es el impacto, por ejemplo, de la cuarentena. Casi el 40% de estos chicos nos señala haber sentido que actualmente se sienten emocionalmente muy afectados por todo lo que vivieron este último año y medio, les diría. Y, por ejemplo, el tema de las clases virtuales, la experiencia es extremadamente negativa. El 62% tiene una visión muy negativa de las clases virtuales y el dato es relevante, es significativo, porque estamos hablando de nativos digitales. Y el 55% nos dijo que definitivamente aprendió poco con esta modalidad. Un 7% incluso reconoce que abandonó los estudios como consecuencia del cambio de modalidad. Solo un 10% dice que mejoró, digamos, su aprendizaje. Con lo cual, bueno, todos los efectos derivados de la pandemia, de la cuarentena, han sido muy negativos y de alguna manera explican estas, digamos, estas miradas que tienen los chicos que, de vuelta, vivimos en un país con problemas estructurales, en términos económicos, pero que la situación, esta coyuntura que nos impuso la pandemia y la cuarentena y las decisiones, si se quieren, ¿no?, del gobierno nacional respecto del manejo de la cuarentena, de alguna manera agudizaron y mucho. Tenemos que cerrar, ¿esto se lo pidió algún partido político o decidieron hacerlo ustedes y lo publicaron? No, es absolutamente nuestra, porque la verdad que nos interesa mucho. Consideramos que es el futuro, entonces si no empezamos a estudiar un poco esta generación, qué es lo que demandan, qué quieren, qué les gusta, cuáles son de vuelta sus miradas, sus posiciones, difícilmente podamos decodificar a la sociedad que viene, ¿no? Entonces nos planteamos como el desafío de decir, bueno, vamos a empezar a estudiar este target y vamos a seguirlo, vamos a seguir la evolución. A días de las elecciones les han regalado a los partidos políticos una información muy valiosa. Bueno, es un aporte que hacemos desde la consultora. Un aporte que hacemos desde la consultora para, bueno, para la dirigencia y para la sociedad. Para todos, sí. Nos ha pasado que con este estudio ha generado muchísimo impacto y cualquier cantidad de gente, no solamente de dirigentes políticos, medios de comunicación, sino la gente común se interesó muchísimo por este tema, porque, bueno, realmente es algo que, bueno, que atrae y que todos de alguna manera opinan lo mismo. Son el futuro, necesitamos saber qué quieren y necesitamos saber cómo podemos satisfacerlos para encaminarnos hacia una vía de desarrollo que es lo que estamos necesitando todos. Marta, muchísimas gracias por venir. No, por favor, ustedes, ha sido un placer acompañarlo. Y, bueno, la próxima, en el próximo estudio, bueno, vendremos nuevamente a contar. Esperemos mejores noticias. Ojalá, ojalá, ojalá. Que arrojen otras cifras los próximos estudios. Gracias, Marta, como siempre. Gracias, muchas gracias.